Música Yo le tengo profunda confianza a las nuevas generaciones del periodismo colombiano. Soy muy optimista por primera vez en mucho tiempo. Música La memoria está llena de fotografías, está llena de tejidos, de música, de canto. Música No es solamente ver imágenes, sino cada imagen tiene una historia y es un privilegio escuchar cada historia de esa imagen. Música 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 Música